Música Ay señor, ¿para qué trajiste el flotador? ¿Y tú para qué trajiste tres sillas y somos dos? Que por si acaso, por si acaso, que valía más un por si acaso Por si acaso nos encontramos con alguien conocido ¿O Clarice alguna de esas naves? Ay, me están llamando, espérate Ay, agarra, agarra, agarra Espérate, la raqueta está a mí, espérate Toma la silla, toma la silla Ay, espérate Agarra el abrigo Pero sí, yo no puedo con tantas cosas, ya se me cayó la pelota Espera Me a veces voy a rodar Sí, 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 hola, sí, hola, ¿qué tal? Shh, te callas ¿Qué pasa? Agarra el bolso, toma, toma ¿En el bolso? Sí, espera un momentito Toma, toma, toma Yo con tantas cosas no puedo Sí, sí, un momentito Dame la mano libre Toma la nevera, toma la nevera Toma la nevera, ponte la aquí Qué importante, Jacob Sí, 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 soy Esmeralda, sí Hola, ¿qué tal? Ah, claro, claro, nosotros encantadísimos, claro, claro Sí, no teníamos planes, no, no, no ¿Cuántos, cuántos? No, nosotros no tenemos ningún problema, ninguno Pero planes no, pero cargas teníamos, matoletajos, ¿cuántos? Que de calle Vale, vale No, no, usted no, 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 por Dios, no, no Vale, vale, entonces me dijo el día 6 de agosto, ¿verdad? Vale, a las 6 de la tarde, sí El día 6 de agosto a las 6 de la tarde Sí, vale, 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 perfecto, perfecto Y como todo lo salió Décimo quinto canto a la Laurisilva, ¿verdad? Pues perfectísimo Allí estaremos, más que encantados Gracias, gracias, allí nos vemos Bueno, adiós Pero, Esmeralda, ¿qué vamos a hacer ahora con todo este matoletaja que llevamos encima? Pues date la vuelta que yo no falto al canto a la Laurisilva Si este año no hay vacaciones, pues no hay vacaciones Y si no, nos ponemos allí con los patos Venga, vamos Bueno, un flotador tenemos por si nos caemos dentro de la laguna Bueno, no se olviden El próximo sábado 6 de agosto a las 6 de la tarde en la laguna de Valleseco El décimo quinto canto a la Laurisilva Y vamos, Esmeralda, que todo esto me está pesando Venga, venga, vamos Adiós, allí nos vemos Nos vemos